Hola, ¿cómo estás? Habla tu asistente virtual Colgate. Hoy te quiero invitar a ti y a todo el mundo a jugar, a divertirse, pero principalmente a aprender a cepillarse los dientes de una manera muy divertida. ¿Qué tal si me acompañas a hacer todo esto? ¡Listo! Pero primero, déjame hacerte una pequeña pregunta. ¿Ya es hora de que cepilles tus dientes? ¡Oh no! ¡Qué pena! Lo dejaremos para la próxima vez. Pero si por casualidad cambias de idea, yo siempre estaré por aquí. Entonces, puedo jugar contigo y enseñarte de una manera muy creativa a cómo cuidar de tu boca y en especial de tus dientes. Veamos. Tengo estos jueguitos por aquí. A. El que es, que es un juego que sé que te divertirá mucho. Y B. En la punta de la lengua, que es un juego de preguntas y respuestas. ¿Cuál eliges? ¿Cuál eliges?